Central Noticias fue a Barrio Gardenia, en San Rafael, abajo de Desamparados, luego de que nos reportaran esto. Ratas, basura, malos olores y accidentes es lo que viven diariamente los vecinos de esta comunidad. Ese hueco tiene años, pero años, años. Las municipalidades nunca se han preocupado por eso. Ellos cobran, pero no hacen los trabajos que tienen que hacer, porque supuestamente ellos dan los materiales y el inclino o el vecindario tiene que poner la mano de obra. Es un hueco que, según indica doña María, tiene más de 60 años de esta forma. Tiene años, esto tiene años de estar este hueco aquí, pero la gente no sé, no sé. Llegan así descaradamente a robarse el salario a la muna. Los vecinos indican que este hueco de más de un metro de profundidad provoca problemas pluviales, generando inundaciones en sus casas con la llegada de fuertes lluvias. Aquí cuando llueve las aguas corren de allá arriba y toda esta calle se inunda, parece un río. Lo que es de ahí, como más o menos en estructuras y menes, todo esto se inunda, todas las casas. Y todo es producto de esa alcantarilla. Uno no puede ni pasar esto aquí, todo esto aquí, hasta allá de entrada en mi casa. Los vecinos piden a las autoridades correspondientes hacerse cargo de dicha problemática. Por eso cuando vienen a pedir cooperación de plata yo no quiero dar, porque todos lo hacen allá y necesitamos aquí todas estas casas. Recogimos firmas, las llevamos a la MUNI, les pusimos el caso. Bueno, es el colmo, pero la MUNI no hace absolutamente nada por este hueco. La Municipalidad de Desamparados nos indicó lo siguiente. Mañana se estará realizando una inspección en el sitio por parte de la Municipalidad para determinar el área que se debe intervenir de la zona y si es una competencia municipal. Mientras tanto, los vecinos indican que buscar a Central Noticias fue su última opción luego de solicitarle a la Municipalidad de Desamparados en varias ocasiones el arreglo de este hueco. La migración infantil en América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las crisis mundiales más grandes, con números récord. Según UNICEF, en lo que llevamos de 2023 han ingresado a Costa Rica 50.000 menores de edad entre los 0 a 17 años. Marley es una de las madres venezolanas que tiene una hija.